Habló Sergio Massa, dijo que hay personas detenidas. Habló de que encontraron cosas que van a poner en evidencia cómo y de qué manera un grupo de delincuentes atentan contra el bolsillo de la gente, lo dijo Sergio Massa. Y anteanoche dije algo. Dije, prefiero perder la elección, pero mandar presos a los que juegan con el ahorro de los argentinos. Ayer ya hubo 6 detenidos. Y prepárense para ver al desnudo las peores miserias de aquellos argentinos que especulan contra el ahorro de los argentinos. Anoche hubo allanamientos con resultados muy positivos. Desde mañana van a empezar a ver las peores miserias de argentinos que especulaban contra el ahorro de los y las argentinas. No voy a parar hasta verlos presos. Voy a defender el ahorro de la gente. Voy a defender el sistema de salud. Voy a defender la educación pública y gratuita. Creo en la Argentina. Si me muero y tengo que volver a nacer, vuelvo a elegir la Argentina como país. Gracias, muchas gracias. Sergio Massa, que por supuesto ya conocía este dato. Décimas más, décimas menos, si fue superior al de los pasados. Si no, bueno, termina de confirmarse hoy, pero una inflación artísima. Dígamoslo con todas las letras. Que sea competitivo Sergio Massa todavía. Acabamos de recibir la última medición de nuestro amigo Cristian Boutier, de CB Consultora, que lo pone en segundo lugar detrás de Javier Millet. Que sea competitivo Massa en estos términos. No solamente habla de esta situación de adormecimiento que tenemos los argentinos respecto a estas noticias que son terribles y que pareciera que estamos acostumbrándonos a todo esto. Si no, habla también de los rivales que son incapaces de capitalizar lo que está ocurriendo en términos electorales. Habló Javier Millet, habló de la economía, lo sabés después de la denuncia que le presentó, bastante llamativa. Además el presidente de la Nación preocupado por estas cuestiones en medio de tantos líos. Bueno, Javier Millet habló de la economía, habló de la inflación. Dijo, esto ya se rompió. Pasa que lo vamos notando de a poco. Es decir, Argentina viaja a la velocidad de una hiperinflación con un montón de desequilibrios prestos a estallar, ¿sí? Entonces, vos la realidad es que tenés una situación muy compleja sumada a que tenemos los indicadores sociales que son peores que los del 2001. Dicho esto, dicho esto, el cuadro es demasiado complejo y cualquier evento político o, digamos, de algún sacudón que conduzca a una profundización en la caída de la demanda de dinero, Argentina entra en la peor crisis de su historia. Ahora, eso no se genera de un día para el otro, Eduardo. Eso es consecuencia de que llevamos más de 20 años haciendo todo mal. Y en algún momento iba a pasar. Viste que siempre se habla de cuidado de la mente. Y hablando de esto, diciendo, esto ya se rompió, pasa que lo vamos notando de a poco. Pero sí volvió a hablar, además de lo que te contábamos, la denuncia presentada por el presidente de la Nación. De hecho, hoy hicieron una nueva presentación para pedir que quede sin efecto. Y en ese marco, dijo que pedirle a los argentinos que ahorren en pesos, que se queden en pesos, es condenarlos a la pobreza. En un contexto de hiperinflación como el que estamos viviendo, decirle a los argentinos que se queden en pesos, es condenarlo a la masa absoluta de las pobrezas. Es destruirle los ahorros. Le decimos lo siguiente, hagan todas las denuncias que quieran. Nada va a poder evitar la paliza que les vamos a dar dentro de unos días en las urnas. Se acabó la era de los corruptos en este país. El domingo 22 de octubre comienza una nueva Argentina. Ahí está Javier Milei, que sigue adelante con esta imagen, aunque a veces la trata de controlar, de un hombre fuerte, de un hombre que toma todas las decisiones. En el total de su entorno. En el total, casi en el total. Porque hay una persona que claramente, él suele decirlo, ante la cual se rinde en términos de decir, bueno, ella va a decidir qué se hace, ella va a manejar lo que se dice. ¿Quién es? Bueno, la candidata a vicepresidente de la Nación, Victoria Villarruel, que hoy habló del tema seguridad. Y dio una definición muy llamativa. En tiempos en que sabemos que ella tiene cierta proximidad con figuras importantes del Ejército y lo que ya sabemos de su relación con las personas en la época del gobierno militar, ella dijo, no, la verdad es que no creemos que el Ejército sea el que tiene que salir a combatir el delito. Algo que, por ejemplo, propugna claramente Patricia Bullrich. Escucha. Que le permitiría a la Fuerza Aérea intervenir en un vuelo y hacerlo bajar, obligarlo a bajar o derribarlo directamente. El tema es el siguiente. A raíz de todo lo ocurrido en la década del 70, la corriente que viene normativa desde aquellos años, principalmente a partir del 83, impide que las Fuerzas Armadas en el territorio de la Nación tengan este tipo de acciones. Porque en caso de cometerlas estarían, para el derecho internacional, un narcotraficante es un civil y las Fuerzas Armadas no luchan contra civiles, luchan contra otros combatientes. De hecho, su armamento es un armamento de tipo militar y si bien los narcotraficantes están armados hasta los dientes y demás, para el derecho son civiles. Entonces, las Fuerzas Armadas no pueden ingresar al territorio nacional a combatir a civiles, porque eso sería plausible de acusaciones de lesa humanidad, como ocurre hasta el presente. Mirá la mirada que tiene respecto a esta cuestión, podés estar de acuerdo o no, y la que tiene respecto a lo que ocurrió en los años del gobierno militar, que podés estar de acuerdo o no, pero son distintas, son distintas, claramente son distintas. Bueno, y estamos viendo también que hay recorridas de todos los candidatos por las provincias, este recorrido federal que dejan para el final, para dar el último envión a la campaña. Bueno, Sergio Massa iba a comenzar con esta recorrida, los datos de la economía de esta semana le pusieron un impas, pero Javier Milei hoy está en este momento en Salta también, estuvo Patricia Bullrich por ahí. Y en ese marco también, Juan Schiaretti estuvo en La Pampa. Bueno, una jornada muy especial este con los números de la inflación. Repasemos lo que dijo el gobernador desde allí. En La Pampa reiteré mi compromiso con todos los productores agropecuarios de nuestra Argentina, sobre todo los de la región central, que es la mayor productora de agroalimentos. ¿Cuál es el compromiso? Eliminar completamente las retenciones a las exportaciones, iniciando el 10 de diciembre con una baja del 25% como mínimo. Con este impuesto el gobierno nacional nos mete la mano en los bolsillos a los del interior, identificándose claramente con este discurso que bien puede llevar adelante porque tiene absoluta legitimidad. Habló de la inflación, dijo, yo le tengo miedo a la hiper. Yo lo que hago voto es que no termine con la hiperinflación, porque sería agregarle más sufrimiento al padecimiento que ya tienen los argentinos. O sea, hago voto de eso. Y hago voto para que haya prudencia. Si me preguntan quién es el responsable de esta corría, también evidentemente es el gobierno de Massa. Porque el dólar viene aumentando de 50 pesos, desde que asumió el doctor Armando, y ahora estamos arriba de mil pesos. Y es responsable de echarle el nasta al fuego, el ministro Massa. Con todo este festival de anuncios que hace para disimular la altísima inflación de agosto y septiembre, y que significa mucha más emisión. Que a su vez va a retroalimentar la inflación. O sea, el ministro Massa le está echando nasta al fuego. Y tampoco ayudan, y son malas, las declaraciones irresponsables que hacen los candidatos como hizo mi ley. Eso tampoco ayuda. Yo creo que debe primar la cordura para evitar la hiperinflación. Bien, ahí el candidato presidente de la Nación, Juan Schiaretti, en la Pampa. Hay que decir también que Sergio Massa anunció que la devolución del IVA se va a ampliar también para los trabajadores informales. Hasta aquí cerramos lo que tiene que ver con la política nacional, pero no con los argentinos. Porque ya llegó a Roma el vuelo del Hércules que trasladaba a argentinos que habían pedido regresar a nuestro país. El gobierno nacional justamente lo puso a disposición. Fueron hasta Israel, trajeron 120 personas que ahora fueron trasladadas a Roma y a partir de allí regresarán al país en un vuelo, pero ya comercial, de aerolíneas argentinas. Así se vivió el momento cuando el Hércules aterrizaba en Roma. Bienvenidos, compatriotas a Tierra Segura. Estamos en Roma. En nombre del presidente del microdefensa de todas las autoridades argentinas y pido un aplauso particular a la dotación del avión que vio prácticamente. ¡Vamos! Volver del horror. Hay más argentinos. Habrá otros vuelos. Volver a la tranquilidad en medio de lo que estamos viviendo en nuestro país. La paz es nuestro refugio. De eso debemos estar orgullosos y debemos cuidarla, claramente. Señor director, su turno. Hombre del horror. ¡Se les�e!